Para algunos expertos, el aumento del interés bancario anunciado por especialistas podría afectar el emprendimiento. Elizabeth Pérez nos amplía en la siguiente nota. Los anunciados aumentos en la tasa de interés tendrían un sector que se podría haber afectado en gran medida. Para el economista Rolando Gordón, serán las pequeñas y medianas empresas las cuales buscan sobrevivir luego de la pandemia. Ahora, con esta nueva subida, el que va a sufrir más van a ser las pequeñas, medianas y microempresas. Esa gente ha venido sufriendo desde la pandemia para acá. Una gran cantidad de empresas medianas, o MIPES, como se llama, o PIMES, han dejado de existir otras veces con dificultades. Y el acceso al crédito le ha sido bien difícil. Pues la banca no ha cooperado en dar ciertos intereses menores o bajar plazo, lo que sea. Yo lo que considero es que el Estado allí debió haber actuado. El presidente de la Asociación de Bancos de Panamá, Carlos Ferguido, señaló que ha iniciado el aumento en las tasas de interés que pagan los bancos sobre los depósitos a plazo fijo. Que son usualmente los de mayor monto y están sometidos a niveles de negociación más altos, ya se están sintiendo aumentos importantes. Aumentos importantes en la tasa de interés, lo que va a elevar el costo de fondos. Con ese aumento en el costo de fondeo de los bancos, irremediablemente hay que esperar prudentemente que exista un aumento también en las tasas de interés activas, que son las tasas de interés que cobran los bancos por prestar el dinero. No solamente los bancos, el sistema de empresas financieras, las cooperativas. Estos aumentos responden a un plan de reducción para la inflación desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos, que ya ha llevado aproximadamente seis alzas de tasas de interés bancario en el último año. Elizabeth Pérez, Next Noticias.